A todos los amigos y al frío también, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con el Lucas, con una chacarita que compuso hace un tiempo en una búsqueda antropológica de referenciar a esos personajes que los hay en todos lados, que se ponen verdes, como en la solapa de mi amigo Cacho Garnal, se ponen un color así como verdoso, ¿no? Entonces, que los hay en todos lados esos personajes, así que de esa búsqueda apareció esta chacarita que se llama Chacarera el Loro, así que se la vamos a compartir acá con mi querido Lucas. Muchas gracias al Cacho Garnal, no quiere decir que hable de vos esta chacarera, Cacho. Yo soy Loro presumido, el amor a mí me pierde, conforme pasen los años, yo voy a ser un viejo verde. Soy un loro calavera, yo soy de los barranqueros, de día campo en el aire, y de noche en los agujeros. Lengua negra y pluma leve, cuello duro y pata chueca, por este loro no hay lora, que al vermel no quede cueca. Este loro es bonocito, verde es en la primavera, y se deja el plume río bailando la chacarera. Cacho Garnal, no quiere decir que hable de vos esta chacarera. Coloradita las alas, por ser logro consentido, cuando me va por las loras, me pongo verde subido. No hay mujer que apenas verme, no quiera entrar por el lado. Soy un loro jacarandoso, no me achisco ni me callo, cuando la lora es bonocito, cuando la lora es grandota, ay, me vuelvo papagayo. Este loro es bonocito, verde es en la primavera, y se deja el plume río bailando la chacarera. 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 Chacarera.